Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos muy contentos y muy, muy, muy felices de contaros una cosa muy guay. Pues nada, decir que nos han llegado ya los guiones de la temporada 4. Solo deciros que tiene muy buena pinta y que os preparéis porque... porque telita. Ojalá poder ver vuestras caras cuando lo veáis porque vais a flipar. Pasan un montón de cosas nuevas que ni os podéis imaginar. Y yo por lo menos estoy súper enganchado y tengo muchísimas ganas de poder compartirlo con vosotros en la pantalla. No sabría por dónde empezar a contaros. Y nada, desde aquí también un besito muy fuerte a Omar, que ya oficialmente es un alumno más de las encinas. ¡Por fin! Tengo un montón de ganas de volver a encontrarme con mis compañeros, a compartir por fin clase con ellos. Por fin lo has conseguido, macho, para ver cómo te desenvuelves. Tenemos muchísimas ganas de volver a trabajar. Esperamos veros muy prontitos. Un beso muy fuerte. Un besito. Chao. Mucha fuerza, mucho ánimo y hasta pronto. Chao. Chao.